Se despidió. Ricardo Gareca ha hecho oficial el fin de su ciclo con la selección peruana y lo ha compartido con sus miles de seguidores desde su cuenta oficial de Facebook, donde ha recibido el agradecimiento y afecto de todos los hinchas de la selección peruana, que incluso le pidieron que no cierre las puertas a un futuro regreso. Agradecido fue la frase con la que el tigre resume los sentimientos encontrados para decir adiós después de siete años de trabajo con la bicolor y que terminó en un polémico intento de renovación dirigido por el presidente de la federación Agustín Lozano. El ex director técnico de Perú acompañó la publicación con una fotografía donde es abrazado por uno de sus dirigidos, en un momento emotivo de su trayectoria como lo fue la clasificación a Rusia 2018. La imagen fue publicada en blanco y negro en señal de duelo, que es el sentimiento que al parecer hoy embarga al estratega. Dicho esto, terminadas las negociaciones, Gareca daría una conferencia de prensa este martes 19 de julio en un hotel miraflorino, para dar por cerrada de manera oficial su etapa con la selección peruana y aclarar algunos temas pendientes sobre su no renovación. Muy aparte también aprovechará su viaje a Lima para despedirse de sus ex compañeros de trabajo, como lo fueron Juan Carlos Oblitas, Norberto Solano y Óscar Ibáñez. Si te gustó el video, suscríbete, activando la campanita y dándole like. Subiré contenido sobre fútbol todos los días.